Yo no creía en el amor hasta que al fin te conocí Entonces algo sucedió y hoy todo es nuevo para mí Brilla el sol con más fulgor, es el cielo más azul Y abren las estrellas, mundos de color Oh, su luz Desde el rosal en el jardín al fin señor oigo cantar Hoy todo es nuevo para mí porque me he vuelto a enamorar Brilla el sol con más fulgor, es el cielo más azul Y abren las estrellas, mundos de color Con su luz Nunca podía imaginar lo que me iba a suceder Sentir la olvida, despertar y ver mi sueño y renacer Brilla el sol con más fulgor, es el cielo más azul Y abren las estrellas que me dan su luz Por tu amor Brilla el sol con más fulgor, es el cielo más azul Brilla el sol con más fulgor, es el cielo más azul Brilla el sol con más fulgor, es el cielo más azul